Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias y también vicepresidente del Gobierno de todos los canarios, creo que ha sintetizado muy bien lo que está siendo esta intensa agenda aquí en las islas desde mi llegada en la noche de ayer. Y para mí es un placer poder compartir con el Partido Popular de Canarias este tiempo, sobre todo de trabajo y de consolidación de un proyecto que tiene objetivos, objetivos muy importantes por delante en este año, pero también sobre todo tiene un gran objetivo. Y es el gran objetivo de servir a los canarios, ser útiles a los canarios, gobernar para los canarios, en definitiva, resolver los problemas de los canarios y sus intereses, que es para lo que estamos, para lo que nos han elegido y para lo que tenemos su confianza para formar parte del Gobierno.